Por lo que yo he dicho, yo lo que he dicho, lo he dicho con documentos, no he dicho nada así como que, como vinieron la semana pasada a mover papeles en el aire, diciendo aquí tengo los registros y los movieron en el aire. Lástima que no me dejaron terminar para que vieran todos los documentos. Pero a ellos se les ha dicho que no, que no es así, que es mentira, que todo está bien, que hay agua, que todos los procesos están cumpliendo. Les han enseñado los documentos donde ustedes puedan garantizar eso, para que digan que soy yo el que miento. De esta manera se expresó el vecino de Miravalles en San Isidro del General Rudy Soto, quien ha venido planteando una serie de denuncias sobre temas ambientales en esta comunidad. Soto ha cuestionado en reiteradas ocasiones a la asada del lugar y los desarrolladores, que están llevando a cabo proyectos por la manera en que, según dijo, están realizando los proyectos sin planificación y que podrían afectar el suministro de agua potable. Precisamente hace una semana representantes de la Asociación de Desarrollo, de la SAE y del Grupo de Mujeres de Miravalles, se hicieron presentes a sesión municipal, donde desmintieron las acusaciones de Soto y que haya problemas de agua potable. Situación que este martes, ahora fue Soto que la desmintió. Hay sectores de Miravalles que no tienen agua. Hay un sector de Miravalles que está, porque se llama Calle Parcelas, que hace muchos años han solicitado a la asada que les pongan agua. Es una parte del pueblo que siempre se sabe, hay gente humilde. La asada les ha dicho, se necesita esto, se necesita otro. Inclusive hace como cuatro meses se les necesitaron nuevamente dos propiedades, tres para tener un lote de tres y otro de cuatro. Y le dijeron que eso era un proyecto de desarrollo que tenía que cumplir con el AIA. Ahí está varado. Si la asada no pudo o no tiene el dinero para ponerles a estos vecinos esa necesidad que tienen del agua, ¿cómo sí pudo pagarles el estudio hídrico técnico que fue rechazado a los desarrolladores? Porque eso, ahí, ahí, en los documentos que no pude mostrar por tiempo, ahí viene un documento donde dice el compromiso de los desarrolladores a pagar esos estudios. Y no lo hicieron. ¿Por qué no? Bueno, ahí están los documentos para que no digan que es mentira. Así mismo mencionó que hay una manipulación de información por parte de los diferentes grupos. ¿Qué han hecho los desarrollos para decir que se han cumplido? Yo no tengo nada contra los desarrollos. Lo que me preocupa es que vivo en Miravalles y quien que haya visto, quien haya visto a eso, quien haya visto lo que está pasando en Miravalles, se da cuenta que eso ha sido una manipulación de personas que, no sé, conocen gente con poder y han hecho todo así porque son desarrolladores. Entonces, usted lo dice que no, don Hans, se le va a mostrar legalmente que sí son desarrolladores porque ahí está presentado asiente de la oficina de la ORAC. Entonces, ¿qué más necesita para ver? ¿Va a seguir usted diciendo que es la casita del perro? ¿Va a seguir diciendo que las nacientes no están siendo maltratadas? Entonces, ya está bueno de tanta mentira de usted y su partido que hace rato vienen mintiendo con las cosas. El tema ambiental en esta comunidad ha tenido opiniones divididas entre los regidores. También ya se tuvo una exposición del Sistema Nacional de Áreas de Conservación sobre las investigaciones que se están realizando en la zona.